¡Vamos a ver qué pasa con ese toro enorme! ¿Se acuerdan que el toro del Catrín es muy parecido? ¡Ahora sí! ¡Y se vuelve! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vanca a los palos! ¡Vanca a los bolitas! ¡Aguanta a los abuelos! ¡Vanca a los palos! ¡Vanca a los palos! ¡Vanca a los palos! ¡Vanca a los palos! ¡Señoras y señores! ¡Vanca a los espectáculos! ¡Venca a los palos! ¡Así de todo! ¡Y siguen a matabando con ese vacío! ¡Vanca a los palos! ¡Señoras y señores! ¡Hay que hacer un orden a vacío! ¡Aguien sabe con los bienes! ¡Señoras y señores! ¡Vanca a los sí! ¡Y se vuelve! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vanca a los palos! ¡Vanca a los palos! ¡Vanca a las vueltas! ¡Aguien sabe con los muchachos! ¡Déjame juegue! ¡Vanca a los palos! ¡Y esto se acabe! ¡Hay una pena de espera! ¡Señoras y señores! ¡Aguien sabe con los bienes!